A dar biberones que sabes exactamente, o sea, quiero decir, cómo lo coges, la tetina, cómo le sacas el aire, ¿qué sabes? Llevas un buen rato preguntándome obviedades cuando le has dejado tu crío a Gorka. No, no compares. Gorka tenía mucha mano con Darío, ¿eh? Bueno, pero ¿tú de verdad quieres encontrar a alguien que se quede con Darío para irte de cena con Martín? Porque es que no sueltas al crío ni que venga aquí Mary Poppins, macho. Bueno, es que a lo mejor no quiero, fíjate. Bueno, pues aclaraos. Pero vamos, que para Martín esta cena parecía bastante importante. Ah, para Martín esta cena parecía bastante importante. ¿Y se puede saber qué te ha contado a ti Martín sobre nuestra cena? Pues nada, ha intentado convencerme para que me quede con Darío. Que nadie quiere. Y ya sé por qué. A ver, diez euros. La hora. ¿Te parece bien? Lo único que espero es dejar a mi hijo en buenas manos. ¿Estamos? Sí. No quiere estar más que conmigo y con Martín. Que es que se adoran. Ah, a ver, Olimpia. Tú estás un poco ciega. ¿Perdona? Que a Martín no le gustan los niños. Ni le gusta a Darío. Pero si a ti te gustan, pues él hará que le gusten. Porque en realidad le gustas tú. Mira que bien conjugas el verbo gustar. Que a Martín no le gustan los niños. Que no le gusta a Darío. No, no mucho. Pero le gustas tú. Puede ser un buen comienzo. que en estos diez euros que te voy a pagar por hora, que, bueno, que está incluida la cláusula de tú en mi vida privada, no te metas. ¿Vale? Claro. Pues la puerta está ahí, detrás de ti. Sí. 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 Sí.